Cada día se dan cita con esta programación, el grupo Telenor ha preparado para ustedes. En esta ocasión me encuentro en la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, donde en estos precisos momentos ha iniciado el escrutinio de los votos para elegir ya el Consejo de Regidores de San Francisco de Macorís. Hay que destacar que a esta fecha de 276 colegios se han computado solo 63 colegios, equivalente al 22,83%. Faltan unos 213 colegios, o sea, el 73% de los colegios aún no se han computado. La tendencia que se lleva hasta este momento es que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, tiene una tendencia de conseguir unos ocho regidores hasta este momento, de seguir las votaciones como van. Destacar que aquí en esta Junta Central Electoral desde ayer están los delegados de diferentes partidos revisando todo este proceso de votación, analizando las actas, y no sé si pueden observar ahí en su televisor cómo están reunidos ya para ir agilizando este proceso para saber cuáles serán los nuevos representantes. Repetimos hasta el momento, la tendencia que el PRM mantiene es de unos ocho regidores de seguir así. Nosotros estaremos acá en la expectativa de todo lo que pueda pasar con el fin de mantenerlo bien informado. De mi parte, es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio. Muchísimas gracias.